En 1955, uno tenía que elegir dos cátedras, cuando entraba en Medicina, en la UBA, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estaba la de Derepial y estaba la de Sirio. Yo elegí la de Sirio y ahí estudiábamos, eran distintas metodologías, pero bueno, estudiábamos la parte de huesos, la osteología, la parte de músculos, la miología, la parte circulatoria, la parte pulmonar, la parte digestiva, pero bueno, yo recuerdo el lío que uno se hacía para las siete vértebras cervicales, las doce dorsales, las cinco lumbares, en qué momento venían las curvaturas, cómo se llamaban, bueno, cuáles eran los músculos que lo rodeaban, toda esta estructura que estaba preparada para andar en cuatro patas, originalmente, cuando se empezó a andar en dos patas, empezó a sufrir y la mayoría de las personas van a tener en algún momento dolor de espalda. Ese dolor, la inmensa cantidad de las veces, es un dolor benigno y que se va, o con el tiempo, o se va con tratamientos que le puede indicar su médico, pero que no es necesario sacarse placas y placas y placas. Y totalmente uno se hace la placa o una radiografía o una resonancia magnética y acá se ve perfecto. Se ven las vértebras, el espacio entre las vértebras, por dónde va bajando la médula espiral, entre esos agujeros que tienen las vértebras, que van con un conducto perfecto, se ve si la vértebra está desgastada, si está señalando el paso de los años. El asunto es que el dolor de espalda va a aparecer y que no hay una relación entre lo que le puede llegar a molestar y lo que aparece en el estudio radiológico. O sea, una persona puede tener mucha molestia y tiene muy pocas señales radiológicas, o puede tener muchas señales radiológicas y poca molestia. Así que hágase el estudio solamente cuando su médico se lo pida, pero no le insista, porque si no, al cabo de varias décadas, uno va acumulando radiaciones que no son buenas para usted. Recuerde la diferencia entre lo que uno desea y lo que uno necesita. Como necesidad, tenemos tres, que es respirar, hacer número uno y hacer número dos. El resto son cosas que tienen que ver con el paso de la vida y en el caso de las enfermedades, con lo que le dice su médico. ¡Suscríbete al canal!